No llores más, madrecita, se lo suplico llorando, olvide esas penas y piedras, se lo suplico llorando, he de trabajar sin pausas y vencer a su vida, por lo mucho que ha sufrido mi madrecita querida. Quiero verla muy sonriente, sin enojos ni dolor, y en su blanca cabecita, darle un beso con primo. Quiero verla muy sonriente, sin enojos ni dolor, y en su blanca cabecita, darle un beso con primo. Gracias. 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 Gracias.